Hoy comenzaba como tema fundamental de la asamblea el análisis de una reforma integral del estatuto. Es decir, esa reforma integral significa hacer un estatuto nuevo, no es modificar el antiguo, sino hacer un estatuto gremial nuevo. Y tenía como condimento el punto número uno, que era un homenaje que los trabajadores no docentes de Río Cuarto creo que le debíamos al compañero Farina, y que significaba que la asamblea tratara un proyecto de la comisión directiva para designar con el nombre de Nelson Oscar Farina nuestra sede gremial. Obviamente eso salió aprobado por unanimidad, con lo cual nos vamos a poner en marcha para materializarlo, esos son los primeros meses de la idea que tiene la comisión, formalizar ese homenaje el día donde Farina cumpliría 70 años en marzo del año que viene. ¿Y cómo se avanzó en el tratamiento de este reglamento? Bueno, avanzamos hoy, el reglamento tiene 84 artículos, hoy pusimos un tope de tratamiento que era un tope horario, y al momento que pasamos a un cuarto intermedio para el jueves 28, tenemos tratado ya 35 artículos, y seguramente de los 51 artículos faltantes, está todo relacionado con la comisión directiva, que seguramente se va a tratar en bloque. Así que suponemos que en una o dos reuniones más podemos tenerlo terminado, con lo cual iniciaríamos el trámite con la idea de que dentro de dos años, cuando tengamos un nuevo proceso eleccionario, podamos tener ya ese nuevo estatuto en vigencia. Justamente, luego del tratamiento en asamblea, ¿cuáles son los pasos a seguir hasta la plena vigencia? Se lleva todo al Ministerio de Trabajo, quien es el órgano que lo tiene que homologar, ahí se verifica que el estatuto está en cumplimiento de la ley 23.551, que no tenga cláusulas que impidan la libertad de afiliación, la libertad de expresión de los afiliados, que estén claramente delimitados las potestades que tiene cada órgano de gobierno, que nosotros hemos corregido muchas cosas que tenían un vacío en el estatuto que nos regía, que no estaban bien determinadas. Por ejemplo, en el tema de comisión directiva, las facultades que tenía cada secretario estaban enunciadas en términos generales. Nosotros lo que hemos hecho es detallar acabadamente cada una de las actividades que correspondientes a esa área son responsables del secretario de esa área. Es decir, me parece que es una cosa que va a facilitar mucho el manejo de la institución por parte de la comisión directiva y que va a llegar lo más a la cuestión de la relación afiliado de la institución. Gracias. 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 Gracias.